El premio Cabo Rojo El set set manteniendo ventaja sobre el número 6 Blanquerruz que va a su búsqueda por dentro hace lo propio El 3 Héctor S faltando ya 350 metros para el disco Siempre el 2 El set set mantiene clara ventaja sobre el 3 Héctor S Abierto el número 6 Blanquerruz por dentro del 1 Goldicat, último 120 metros de carrera El 2, el set set mantiene amplia ventaja sobre el 3 Héctor S Pocos metros se impone de punta a punta El 2, el set set Varios cuerpos de ventaja sobre el 1 Goldicat y el 3 Héctor S Que luchan en segundo lugar Y cruzaron